Y ahora sí, vamos a terminar con una emprendedora porque recordemos de que aquí en Mujer, ¿qué tenemos mi amor? Emprendedoras y emprendedores y tenemos gente que va por lo que quiere y en este caso algo que nos gusta mucho a nosotros dos, Karol. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a Mariana Varillas para que ella misma nos explique o nos cuente, mejor dicho, todas estas obras de arte que hace. Ya yo los vi, me encantaron. Y no está sola, está con alguien. Está con una bebé canina. Mariana, ¿cómo estás mi amor? Bienvenida Mujer, un gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Cómo se llama la princesa? O príncipe. Ella se llama Leia. Dime una cosa, ¿te gusta Star Wars? Sí, a mi familia nos encanta. Gran nombre para la perrita, me encanta, me gusta más que antes todavía la perrita. Supongo que esta preciosura fue tu inspiración, ¿verdad? Para empezar a crear todas estas cosas que haces. Exactamente, ella y mis otras tres perrijas, tengo cuatro. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que haces para que la gente lo sepa, igual lo está viendo en pantalla, pero cuéntanos tú un poquito. Bueno, esto es un emprendimiento, son accesorios, carteras, copas de vino para el hogar, termos, llaveros, todo, pero de mascotas. O sea, tú me pides un perrito, un gatito con nombre personalizado. O sea, son accesorios para humanos, pero de tus mascotas. Los motivos de los perritos. ¿Por qué Carolina no le escribimos todavía para pedirle nada de nuestros schnauzers? Te estoy preguntando en serio, porque tú que eres innovadora con estas cosas, me acuerdo una vez que me has hecho un vaso en su momento, pero esto está muy por encima de eso. ¿Por qué nunca le escribimos a nuestra amiga? Mira, la verdad es que no la conocía Mariana, pero me encantan las cosas que tienes. Ahorita sí lo vi en el corte comercial, vi que tienes hasta un pasaportero, tiene una cartera, yo quiero ver eso. Mira, mira esta cartera. El schnauzer, ese es espectacular. Mira ese. Ay, no. No, el celeste, por favor. No, yo, pero lo usaría yo. Nosotros tenemos dos schnauzers y nos encanta porque aparte se ve súper lindo el color que tienen. Este es el tarjetero, si mal no recuerdo. Mira el zanchicha, se lo regalamos a Domil, lo podemos regalar. Ay, mira ese wallet. No, tremendo. Qué bello. Posavasos. Posavasos. Muy bueno. Me encanta. Mira los collarcitos para los perros, ¿no? Son para ellos. Aretes. Son aretes. Aretes, oye, me encanta. Mariana, cuéntanos, bueno, ya sabemos de que obviamente tus cuatro perritos fueron tu inspiración, pero ¿qué te motivó a hacer este tipo de cosas, especialmente de gatitos y perritos? ¿Cuándo te levantaste y dijiste, lo voy a hacer? Todos los días. Todos los días, todos los días, desde hace mucho tiempo tenía la idea, sin embargo, por tema de tiempo, no había como sentado a dedicarme a empezarlo. Y a finales de octubre yo dije, hoy tiene que ser el día, porque se me pasaban los días y yo quería algo perfecto y realmente lo perfecto no existe. Así que un día desperté y dije, hoy empezamos. Y hice el primer post y poco a poco fui publicando más cositas y bueno, las clientas les encantan los artículos y me han, o sea, motivado, dado vibras positivas, el feedback. Así que súper contenta con este emprendimiento. No, la verdad es que está increíble. Cuéntame algo. Más allá de los diseños, porque realmente son figuras de perritos y gatitos, ¿cómo haces? O sea, ¿tú le pides una foto al dueño de la mascota para tener como una similitud o tienes un prototipo general para, por ejemplo, todos los schnauzers, tienen bigotes, todos los salchichas? ¿Cómo haces el tema del diseño? Depende del artículo. Por ejemplo, las carteras y algunas cosmetiqueras, portatarjetas, esos ya son diseños predefinidos, por así decirlo. Es un solo diseño. Pero, por ejemplo, en el caso de las copas de vino o los llaveros u otro modelo de cosmetiquera, sí son personalizados. Incluso las cosmetiqueras, el cliente o la clienta me puede decir si quiere al schnauzer, yorki, sentado, parado, acostado, de perfil. O sea, es bastante personalizado. Y las copas de vino también puede ser cuerpo completo, puede ser la cara, puede ser la silueta. Esos ciertos artículos son bastante personalizables. ¡Mira esos aretitos! No, y este del perrito y el gatito es muy lindo. A mí me gusta mucho la variedad de cosas que hay. Yo me la imagino, me la imagino a ella buscando en internet las variedades que le puede aplicar a su creatividad. Porque a la hora de la hora, crear objetos, se puede hacer un montón de cosas. Y eso es lo lindo, de ver la cantidad de cosas que hay. Porque mira esa mantita, es espectacular. ¡Qué hermosa! Porque quienes tenemos perros y los tenemos así de consentidos, sabemos el eje principal que son una familia. Y estas cositas me encantan. Yo quiero mi cosita de schnauzer ya. Tú tienes, te hago una pregunta. Los schnauzers son los más solicitados. Tú deberías tener, no sé si tienes, pero como un paquete de, no sé, como combos. Tu combo schnauzer, copa, portacopa y no sé, para dar un ejemplo, imantel, individual. Copa, portavasos. Claro, así me estoqueo de todo lo que tienes de schnauzer de una sola vez. Mariana, ¿con quién más trabajas o eres tú solita? Yo solita, pero tengo amistades que son emprendedoras y hacemos colaboraciones en conjunto. Por ejemplo, hay unas pulseras personalizadas. Ellas son de Naru, son emprendedoras también. Sí, las vimos, me gustó. También con Kitty Cat Club. ¿Qué las vimos, las hemos visto? ¿Cómo? Perdón, con Kitty Cat Club también. ¿Sí? Ahí están, estas son. Miren qué lindas. Esas mismas. Esas mismas es con colaboración con emprendedoras. Kitty Cat Club también. Ellos son alimento felino y cositas también de tallitos para gatos. Y Resinology también hacemos unos portavasos cubiertos de resina. Así que las emprendedoras nos asumimos para poder tener más variedad de artículos. Me encanta eso. Pero por el momento soy yo solita con colaboraciones. Me encanta eso. De hecho, creo que quiero una pulserita schnauzer porque me gustó mucho. Me gusta esa que está como turquesita también el color. Qué lindas las colaboraciones, de verdad. Nos encanta, como le decía a Karo y le decía a la gente también, los que amamos los perritos. Disfrutamos muchísimo esto. Tal vez el que no tenga perros vea esto y diga, ¿qué hacen? Pero la verdad que esto lo entiendes solo. Mira, yo no tenía perros desde que la conocí a Carolina y los que tenemos perros sabemos lo que es esto para nosotros. Mariana, cuéntanos el tiempo de entrega. Yo te hago el pedido hoy y más o menos en qué tiempo haces envíos al interior del país. Sí, hacemos envíos al interior del país. Hace como dos semanas enviamos un set de pulseras aguadulces, envía por uno express. Y también tiempos de entrega aquí en la ciudad, más o menos uno, dos días. La semana pasada un muchacho tenía una emergencia con el cumpleaños y se la entregué en dos horas. Así que depende del artículo, pero es bastante rápida la entrega. Bueno, buenísimo. Ya lo sabe la gente, le puede escribir. Ahí tenemos la cuenta, la está viendo también, The Loop. Se llama, ¿no? ¿Cómo es la cuenta exacta? The Loop Pty. The Loop Pty. The Loop Pty. Le puede escribir y, bueno, de esa forma puede contactarla para saber bien un poquito más, para escribirle consultas, compras, lo que quiera, o para ver qué puede personalizar usted en cuanto a su nombre también. Ahí veíamos los vasitos termo, que son muy buenos para poner no solo la raza del perro, sino el nombrecito también y que quede muy estético para disfrutar de sus mascotas. Te felicitamos, nos encanta y por ahí te estamos escribiendo. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, sí, yo te voy a escribir por lo pronto porque quiero cositas de Schnauzer. Ya te lo digo, te adelanto. Quiero que sepas, producción me acaba de decir que tenemos regalitos para los televidentes. Mentira, The Loop. No, ¿qué tenemos? Yo soy televidente porque yo lo miro todos los días. Miro. ¿Qué nos podemos ganar? No, no me muestres esto porque me quiero ir, me muero. ¿Quién es él? Es una clienta que se llama Luna. Ay, Luna Schnauzer. Mari, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos para los televidentes? Tenemos un set de regalo, dos copas de vino personalizables, un llavero personalizable también y una cosmetiquera. Los tres artículos se pueden personalizar y en caso que no tengan mascotas, perrijos o gatijos, pueden elegir el nombre o el diseño que deseen. No, tiene que ser sobre perritos, no los dejamos. Mira, yo le voy a decir algo, si alguien escribe y no tiene perrito, me lo regala a mí. Porque no, el emprendimiento es de perrito, usted no venga a escribir si no tiene perrito, ¿está claro? Yo me pongo duro. Me encanta. Y le voy a decir algo, si usted se quiere ganar alguna de estas obras de arte divinas, esté pendiente de nuestras redes y las de Deluxe porque se viene un sorteo divino aquí en las redes de mujer de los productos hermosos de nuestra amiga. La verdad, me encanta. Te damos las gracias por estar aquí, por los regalos para los televidentes y por ahí te estamos escribiendo nosotros para consumo personal. Gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Cuídate y un beso a Leía también y a Luc y bueno, a todos por ahí. Gracias. Gracias.